40 años, guionista frustrado, autor de comedias de muy mala calidad. Hace años que intenta consagrarse como artista, pero el medio no lo considera de ninguna manera. Pero él sigue creyendo que es el mejor. Es un hombre que no se soporta a sí mismo, y por eso vive disfrazado. Solo se lo ve con traje, camisa y pantalón de vestir, cuando en realidad no trabaja, es vago. Y tiene una pareja, Lucía, pobre mujer. A la que ama profundamente, y teme perder cada día. Sufre adicción al cigarrillo y también a la cerveza, jamás en la vida metió un gol. Esto lo hace sentir muy, muy poco hombre. Vamos por él, ¿eh? Vamos por él. Hacemos mierda, hijo de puta. Merece lo peor. Lo peor, vamos, adelante. Vamos, adelante.